Tenemos un encuentro de artesanos y expo educativa en la Plaza Nicolás Avellaneda. Ya el año pasado se hizo un encuentro similar. Bueno, vamos a tener también música en el escenario en la Plaza Nicolás Avellaneda. Básicamente, ¿en qué va a consistir? Mira, básicamente es darles una oportunidad a los artesanos que puedan exponer y vender sus productos, ya que son pocas las oportunidades que tienen, y que todo aquel que tenga algún curso, alguna institución educativa, o sea, no sé, instituciones que den gimnasia. Todo curso que se dé puede venir a la plaza y exponer su propuesta. ¿En qué horario se va a realizar? Estamos arrancando a las 3 de la tarde aproximadamente, y bueno, si es un lindo día se extenderá hasta 7 y media aproximadamente, quizás las 8, va a depender un poco de la temperatura. Eso lo va manejando cada expositor, ¿no? ¿Quiénes se quieran exponer? ¿Pueden venir solamente el domingo o previamente tienen que inscribirse? No, que se inscriban previamente por el tema que nosotros reservamos los tablones y las sillas para cada uno se le ofrece medio tablón y dos sillas, al 461-118 o vía Facebook de la Casa de la Cultura, para que nos dejen los datos. ¿Hasta cuándo tienen posibilidades? Hasta el viernes, hasta el viernes a las 13 horas nos pueden llamar y ya tienen el espacio reservado. ¿Tienen un costo para ellos? 20 pesos cada artesano o cada quien que exponga el domingo. ¿Y en cuanto a los espectáculos, qué va a haber? Mira, va a haber el taller de tango, va a haber un grupo y todos grupos así, hay varios grupos de la municipalidad y aparte hay tres banditas en el escenario con cumbia, música pop, chicos que se vienen a mostrar, digamos.